Derek Chauvin, el ex agente de policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Minneapolis, ha sido declarado culpable este martes de los tres cargos que enfrentaba. Los miembros del jurado han decidido de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Al no tener antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por cada uno de los primeros dos cargos y a cuatro años de cárcel por el tercero. La sentencia que deberá cumplir el ex agente de policía ya condenado por causar la muerte por asfixia de Floyd en mayo de 2020 se conocerá en unas semanas, entre seis y ocho, según ha apuntado el juez. Los miembros del jurado invirtieron poco más de diez horas de deliberaciones para alcanzar el veredicto que leyó pasadas las cuatro de la tarde en Minneapolis el juez del caso, Peter Cahill. Tras conocerse la culpabilidad de Chauvin, los habitantes de Minneapolis salieron a la calle a celebrar la condena con gritos de justicia y aplausos. Más de 600 personas se encontraban congregadas frente a la sede del juzgado para seguir la retransmisión en directo. Además, ha habido concentraciones en Washington y Nueva York, donde manifestantes han celebrado la condena al ex agente de policía.